Es nuestra tele internacional, ya saben ustedes, lunes a viernes mantenemos siempre nuestro horario riguroso en de 6 de la tarde. Hora del Este, aquí en Estados Unidos, en las 5 p.m. hora Colombia. Colombia y con la repetición al día siguiente antes del mediodía. Bien, vamos a hablar de plataformas y sobre todo este mundo digital que todos los días cambia y cambia y cambia de una manera abrumadora. Impresionante. Y muchas veces uno tiene que estar pensando en que si no las conoce y esas plataformas de pronto no las tiene muy presentes puede pasar por encima. Y hay gente que por ejemplo hace mucho tiempo atrás, 15, 16, 17 años mal contados, decía eso del Facebook, cómo será, cómo se come y empezó a inundar. Y hoy en día hay mucha gente que es referente y que vive literalmente de las plataformas digitales. Pues bueno, ahora hay una nueva que nos va a hablar precisamente un gran amigo que se llama Luis Rubio, que está en Utah, aquí en los Estados Unidos. Y el hombre tiene dos funciones muy importantes, es un gran emprendedor, tiene su propio negocio asociado a unos temas de lectura en inglés. Ok. Pero aparte de ello, ha sido uno de los promotores de algo que se llama Clubhouse, que tú ya eres integrante. Ya soy, ahí estoy aprendiendo. Es una plataforma maravillosa donde realmente el objetivo para aquellas personas que se integran es porque son emprendedores y tienen una razón en específico para llegar a ellas. O sea, ahí no hay ni influencers, ni youtubers, ni que entonces, que el que se empelotó y el TikTok, no. Aquí llega la gente a lo que llega. Luis es uno de los que está en este momento ayudando mucho a la comunidad latina. Y él, junto a Andrés Meneses, que es otro gran creador que está en el Reino Unido colombiano, crearon una comunidad de colombianos. Es maravilloso. Ya van como 2.500, pero no solamente son colombianos colombianos, sino que tiene, digamos, una comunidad latina. Y él nos va a hablar precisamente de este proyecto, de los proyectos que vienen en camino, asociados a Clubhouse. Desde Utah, aquí está Luis, bienvenido a Tresliando. Las plataformas de reuniones sociales y profesionales, sin duda, fueron las protagonistas durante el confinamiento y Clubhouse ha sido una de ellas. Luis Rosso, ávido y experto usuario de esta aplicación, nos explica. Estamos en el momento perfecto para encontrar una plataforma que nos conecte. Como decías, la pandemia, lo que está pasando a nuestro alrededor y lo que ha pasado desde el 2020, ha creado un espacio entre nosotros y otras personas. Nos ha obligado a buscar herramientas, plataformas para poder conectar con esas personas. Y tratando de llenar esa necesidad, apareció Clubhouse en nuestras vidas. Clubhouse empezó en el 2020. Al principio fue creada un poco para ayudar a los músicos a compartir eso, su música, su talento. Y empezó a crecer como red social. A finales del año pasado, 2020, se empezó a ver un movimiento aún más grande, especialmente en el área del mercadeo, en el área de infoproductos. Muchas personas empezaron a entrar a esta plataforma para compartir sus experiencias, para hablar de lo que estaba pasando en sus vidas, ya que no había otra forma de conectarnos. Y Clubhouse funcionó muy bien porque es una herramienta, una plataforma de solo audio. ¿Pero por qué usar una plataforma en donde no puedo ver las personas que hablan? Luis nos explica el éxito de Clubhouse. Mira, con video, con fotos, tú puedes prepararte, puedes usar filtros, puedes, no sé, pretender ser algo que no eres. Y lo hemos visto, lo hemos visto en las plataformas y muchos seguimos en Instagram, en TikTok, mucha preparación, muchas tendencias que tal vez no son tan reales y estamos buscando algo real. Yo creo que en este momento la humanidad está buscando algo más real y eso es lo que ha encontrado en Clubhouse. En la necesidad de conectarse con colombianos en el mundo, Luis y su amigo crean Club Colombia, una sala dedicada para todos los que quieren sentir un poco de Colombia lejos de casa. Nos reunimos con unos amigos colombianos, un amigo que está en Londres, colombiano, que también está en Clubhouse de cabeza, como diría él, compartiendo su experiencia. Así que nos reunimos con varios colombianos que vimos y empezamos a crear esa comunidad. Hicimos una reunión y dijimos, ok, vamos a crear una comunidad juntos, vamos a tratar de no esparcirnos, sino que juntos vamos a crecer. Y creamos el Club Colombia, el primer club de colombianos organizados. Y empezamos a crear contenido para ayudar a esas personas, primero que conocieran el Club Colombia, conocieran las personas que están administrando el club y que formaran parte del club, porque este no es un club de administradores para vender algo o para compartir solamente lo nuestro, sino abrirlo a cientos de personas. Ya tenemos, pasamos los 2.000 colombianos en este club, tenemos un grupo de mensajería donde nos comunicamos qué salas vamos a hacer, cómo nos podemos apoyar, haciendo proyectos de marca personal, personas compartiendo sus historias, actividades, noches de talento, noches de música, varios locutores o personales de radio han entrado a compartir. Hernán está allí compartiendo su experiencia de radio, de música, de presentación. Esto nos ha dado la oportunidad de conectarnos con personalidades, con personas que no conocemos y empezar a crear una comunidad, que ya hasta nos gustaría conocerlos en vivo. ¿Pero qué hace Club Colombia? Luis nos cuenta que puedes experimentar al ser parte de este club. No, es completamente gratis. Este momento es un hogar, es un hogar aquí en Clubhouse para todos los colombianos que quieran compartir su mensaje. Mira, en este momento hablamos de café, tenemos un grupo de personas que comercian café y entran a compartir, no a vender, a compartir su experiencia vendiendo café. Tenemos personas, tenemos un chico de Eslovenia, vive en Eslovenia pero es colombiano, y habla de su experiencia en el extranjero, su experiencia enseñando español y llevando la cultura colombiana a Eslovenia y nos cuenta su historia. Tenemos gente en muchas partes del mundo contándonos su experiencia como colombiano. Y ahora, ¿cómo podemos ingresar y llegar a pertenecer a Club Colombia? Luis te lo cuenta todo. Mira, en este momento todavía está por invitación, estamos esperando que la aplicación sea ahora a todo el mundo, especialmente a la parte de Android. Sabemos que en Colombia muchas personas usan teléfonos, dispositivos de Android, entonces estamos esperando que sea ahora para poder abrir las puertas a todas las personas que quieran entrar. En este momento, si van al clubcolombia.ch van a poder encontrar información. Igualmente, si van a Instagram, me buscan como YoSoyTalented, me pueden escribir y allí podemos enviarles la información para que se unan al club. Si tienen dispositivos iOS y necesitan invitación, nos pueden escribir al club y podemos ayudar con invitaciones para que entren a la plataforma y puedan participar de todo el contenido que está en este momento disponible para cualquier persona. Envía tu solicitud y podrás ser parte de un club donde tus intereses son la prioridad. Cualquier pregunta de Clubhouse, cómo entrar, si quieren una invitación, me pueden escribir a YoSoyTalented, así YoSoyTalented en Instagram, me pueden encontrar y con mucho gusto les ayudamos a entrar al Club Colombia para que participen de esta plataforma y empiecen a crear y a unirse a nuestra comunidad de colombianos en todo el mundo. ¡Gracias!